El consumidor, nuestro cliente, nuestro amigo... ...que va a disfrutar de esta carne... ...en todo momento puede saber, mediante la lectura del código QR... ...cuál ha sido la vida del animal y la alimentación". Este proyecto es no engañar a nadie... ...se ve el entorno incomparable, se ve los bueyes... ...el consumidor final pueda tener ese seguimiento de la carne... ...que va a degustar en el plato. Soy Miguel Ángel, bueno ya me conocéis porque... ...hace unos días estuvimos en Salamanca, esta es la continuación... ...hoy estamos en la Sierra de Madrid... ...hoy estamos en la finca La Majada... ...soy el responsable de la ganadería Cumbre del Guadarrama... ...como os comentaba el otro día... ...y hoy estamos, pues bueno, en toda la Comunidad de Madrid... ...en el norte de la Comunidad de Madrid... ...a 1.100 metros de altitud... ...y en la finca donde procedemos tanto al engorde... ...como al cebo definitivo de los animales. ...hoy estamos en... ...en los corrales en esta ocasión... ...y estamos con dos animales de la raza bazades... ...que ya están cebados... ...y que próximamente pues... ...pues se irán a... ...al matadero... ...eh... ...son dos animales... ...con ocho años de edad... ...eh... ...criados en... ...en la explotación... ...toda la vida han estado... ...en libertad... ...como os comentaba... ...eh... ...nosotros no estabulamos... ...en ninguna época del año... ...todo... ...todo el año... ...los animales están en libertad... ...eh... ...eh... ...pastando y disfrutando pues... ...pues... ...pues de la vegetación... ...freno, roble, encina... ...que es con lo que contamos... ...eh... ...eh... ...en los inviernos... ...les sirve como... ...como protección... ...eh... ...eh... ...en la climatología... ...y en verano pues aprovechan... ...tanto la hoja... ...como el pasto para... ...para la alimentación... ...estos animales están controlados... ...con tecnología GPS... ...durante toda su vida... ...contamos con esa tecnología... ...para dar una garantía... ...no sólo de bienestar animal... ...que nos permite en todo momento ver... ...pues... ...eh... ...dónde están ubicados los animales... ...eh... ...sino además también la actividad diaria... ...si se mueven o no se mueven... ...porque es muy importante... ...para... ...para nosotros ese bienestar animal... ...eh... ...además... ...esta tecnología... ...que nos permite hacer el seguimiento... ...toda la vida... ...que va a permitir también al consumidor... ...saber... ...dónde han estado... ...el decir bueno... ...el animal ha estado en libertad... ...es muy... ...muy sencillo... ...no... ...nosotros... ...no podemos manipular... ...son datos que están subiendo... ...constantemente a... ...a la nube... ...y que el... ...el consumidor... ...nuestro... ...nuestro cliente... ...nuestro amigo... ...que va a disfrutar de esta carne... ...eh... ...eh... ...en todo momento puede saber... ...mediante la lectura del código QR... ...eh...cuál ha sido la... ...la vida del animal... ...y la alimentación... ...alimentación... ...como os apuntaba... ...es natural... ...tanto en pastos... ...como en forrajes... ...y luego pues aquí... ...lo que puede ser el cebo... ...que se compone de cereales... ...y leguminosas... ...eh... ...el trigo... ...cebada... ...maíz... ...o guisantes... ...que es... ...los únicos productos... ...y el único alimento... ...del que disfrutan... ...hasta... ...hasta los últimos días... ...buenos días amigos... ...de Vacuno de Élite... ...eh... ...seguimos... ...eh... ...haciendo este... ...pequeño reportaje... ...sobre el tema de los bueyes... ...en la ganadería... ...Cumbres de Guadarrama... ...con la colaboración... ...que tenemos desde... ...eh... ...la finca Olleros en Salamanca... ...donde tomamos las primeras imágenes... ...y hicimos las primeras intervenciones... ...como podéis ver... ...y como es premisa inicial... ...de este proyecto es... ...no engañar a nadie... ...se ve el entorno... ...incomparable... ...se ve... ...los bueyes... ...desde el primer momento... ...como dice siempre... ...el amigo Miguel... ...encargado de Cumbres de Guadarrama... ...de que el consumidor final... ...pueda... ...tener ese seguimiento... ...de la carne... ...que va a degustar en el plato... ...eh... ...aquí queremos eliminar... ...la famosa frase... ...que... ...muchos hemos oído... ...y muchas veces hemos oído de... ...no habrás comido buey... ...habrás comido vaca vieja... ...habrás comido... ...lo que sea no... ...esto es buey... ...es buey de verdad... ...podéis hacer el seguimiento... ...a través de la página web... ...de Cumbres de Guadarrama... ...a través de los códigos QR... ...en todo momento... ...desde... ...que el ternero... ...empieza su vida... ...hasta que llega al plato... ...y eso lo consideramos importante... ...es una ganadería top... ...es una ganadería de élite... ...por eso desde vacuno de élite... ...hemos hecho este seguimiento... ...a esta ganadería... ...y como podéis ver... ...en todas las imágenes... ...que hemos hecho en este reportaje... ...es una ganadería... ...que merece la pena... ...ver... ...probar y degustar... ...yo creo que ese es el objetivo... ...ese es el inicio... ...que tuvo Miguel... ...Miguel Velasco... ...con esta ganadería... ...y el objetivo que tiene... ...de poder llegar... ...de poder llevar esa calidad... ...con unas razas diferentes... ...como es el bazadés... ...para que la gente pueda degustar... ...un producto diferente... ...un producto diferenciado... ...y que tenga esa calidad... ...en el plato... ...que nos haga... ...volver... ...a comer esta carne... ...que nos puede evocar... ...a los más mayores... ...puede evocarles a carnes anteriores... ...más naturales... ...entre comillas... ...pero sí que aquí... ...con un entorno incomparable... ...como os decía antes... ...con una alimentación natural... ...y sin estabilación... ...creo que es importante... ...que los animales... ...estén en libertad... ...eh... ...muchas cosas que... ...de... ...los conceptos de dehesa... ...los conceptos de libertad... ...que muchos amigos de la Unión Europea... ...no entienden... ...aquí se lleva a la práctica... ...aquí se puede comprobar... ...y como no... ...donde se puede comprobar mejor... ...va a ser en el plato... ...que vamos a degustar esta carne... ...y que esperamos... ...que vosotros podéis degustarla... ...pues en un futuro... ...muchísimas gracias a todos... ...y espero que os haya gustado... ...ah... ...kira y Инfer centíritas... ... üçinta... ...sí ah... ...a las imágenes... ....sí... Tresinto powires... ...ah... ...es así... Gracias por ver el video.